¡Aquí viene otro! ¡Esto es un rebulo aquí lo que hay! ¡Me mataron! ¡Vamos a ver cuál yo quiero! ¡Ya! ¡Vamos a ver cuál yo quiero! A ver te falta un tanque. ¿Por qué no te coges a Fernando? Ah, ¿verdad? Déjame salir hace tiempo y no lo usas. Iba a coger la Víctor, pero... ¿Cuál ha visto? ¿Cuál ha visto nada más? Sí, sí, qué tal. Yo estoy aquí ya. ¡Fernando! El que le comieron el culo se fue andando. ¡Andando! Mira atrás está la mariposa, mariposa. ¿Qué? Una mariposita acá. ¡No! ¡Yo no cogí ser héroes! ¿Qué pasó? ¡Se me cambió! ¿Cuál cogiste? ¿Pero por qué se me cambió ser héroes? ¡Pero qué carajo! ¿Te echabaste? ¡Yo no cogí ser héroes! ¿En qué momento yo quería cambiar de héroes? ¡Se me cambió solo! Gente, cada cinco minutos voy a pedir una... ¡Se cago en nada! ¡Es que así son los reyes, mano! ¡Órale, güey! Los reyes son así. Mientras más imperio tienen, más quieren. ¡Ay, madre mía! No, no, no. Yo no quería este cabrón, un herro, eh. ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Protero, qué vaya! ¡Proteger la batalla! ¡Lala, la, 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 la! ¡Vamos! ¡A caballito de palo, eh! ¡A caballito de mano! ¡Ahí está este yo, el Condor! ¡Ahí está este yo, el Condor! 2, 1, y 7 El caballo no se ve como un personaje El diablo es que es bien grande Ese pobo de caballo va a trinco Ah, había uno arriba, no lo vi Ay, me mató uno igualito que aquí Un Victor me mató Ah, de nuevo Me cago en la madre Porque este sale detrás de mi Había uno allá en la base de nosotros, me cago en la madre Me jodí Ay, cuñeta, nuestro equipo está Campeando Este es nuestro caballo de equipo Mira, me mató Y lo maté, ¿no? No creo que lo haiga matado. Ah, es que Estoy Victor con Victor Como que está empezando más rápido ahora Antes se tardaba en buscar el personaje Como que está empezando más rápido ahora Ah, me mató Ah, me mató Estaba la base ahí que es sucio Le metí mi impacto Pero de que vale Vamos para allá de nuevo Me cago en nada, me han matado ahí un montón de veces Weee Voy, voy, voy para allá Ay, pero que puntería tiene Le tiré la granada y me mató Y me mató Vamos de nuevo Me cago en nada, me han matado ahí un montón de veces Vamos de nuevo Ay, no me jodas Ah, que mierda Pero nuestro equipo no se canse campeando No están haciendo de nada Yo no sé de cara hasta que ellos No sé, es verdad Estamos como que nosotros solos Cágate en tu madre, coge para allá Mira, ahí viene el robot Ahí viene el robot, carajo Pero el equipo no nos ayuda Cabrón, estamos soleados tú y yo Qué chabón No se puede ser tu personaje que no No, tamo Vete, carajo para allá Me cago en la madre No dejan entrar el pendejo aquel que está en la loma En la... Voy a entrarme para allá lo loco Ay, pero si Entro y me matan Tiraron que se yo que ahí Que jodierna Vamos para allá de nuevo Están fumonando ya Mira, mira, mira Diablo, tiraron a mierda esa Y no están haciendo un carajo tampoco Esa es la cuestión Que no están haciendo un carajo Me lo maté No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 por el pueblo aquí donde lo vea por si me llaman qué madre está buena la partida lo que pasa que estos mamados se quedan yo sé en dónde a ver la obra para subir dice pases gratis de subir pases alcanza hasta el nivel número 5 comprar pero porque dice no no comparten de qué queda esto ya no sostenemos por lo menos tengo un skin nuevo que tengo que cambiar hace tiempo no creo que es nada de eso que pasa yo no estoy ahí en ese revolú donde están los que ganaron no me veo yo mate 4 73 de capturar 73 no sé qué 39 mil 572 puntos de no sé qué carajo de daño no sé qué persona lo usan ahora y está por ahí el saludo que me que pasó el señor kevin a ver cuál puedo usar aquí El calvo que era o que hacía Necesitamos un tanque El calvo es un tanque, ¿verdad? No, un escopete Ah, no, 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 quiero escopete Dájame Antes solo que tenía un condo Como Fernando Fernando ¿Es buen personal de Fernando? Sí, ya, coño ¿Es bueno? Es bueno Porque yo lo que hago es abro camino Y ustedes siguen matando detrás de mí Ah, en la próxima te invitamos, Kevin Kevin dice que lo invitaran Pero que empezó la partida Te invitamos ya mismo Cuando bajemos Cuando saca la partida Nos quedamos un break ahí Y entra Entra con nosotros No sé si se podrá así Ya, ya se copió uno Bueno, ya Que bien puede estar con nosotros Si estamos en la sala ¿Verdad? Yo no sé cómo brega bien esto Hace tiempo yo no brego Juego Paladin Juego Paladin Yeah No séелен Quitos en la suerte Ey Hey Ho 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 Se hagan el Tres, dos, uno, y así empezó ¡Para que hay muchos que me gustan! Yo primero para estar tratando de jugar con la mierda, ¿eh? ¡Ah, mierda! Me jodeo la maga esa Carajo, por ahí no Se me han pesado hasta aquí para morir con un pez ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está! ¡Me están disparando! ¡Dónde está! ¡Me están disparando! ¡Otra vez están campeando! ¡Pero se supone que ellos entren ahí! ¡Me cago en la madre! ¡Te llevo coge co! Tomando la zona yo, no me joda ¡Yo solito! Que bueno me están dando vida Eres tú, ¿no? Ah, men Me levantaron en el aire y me jodí ahí ¿Tengo que tener poder o algo? Me cago en la madre ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué carajo fue eso? Tienen un poder ahí super biónico Me cago en la madre ¿Por qué este equipo otra vez? Me cago en la boda, tía coño Los pelos mismos tonistas que... Dios mío, ¿qué malos son? Otra vez Pero hay uno de las partes asustadas, ¿no? No se cancha, tía coño No se cancha, tía coño No se cancha, tía coño No se cancha Nena Esa es cosa que no muestra No hay uno de las partes asustadas No te pierdas No te pierdas Que no te pierdas Cierre No te pierdas Que no te pierdas No te pierdas Yo no te pierdas No voy a salirme de aquí porque estoy muy... No, 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 no es esa que tiraron la mierda aquella de fuego y no quería que me explotara. Carajo, toma. Mira, me mató el otro con la espalda. Escucha música. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Es que me metí para adentro. Vamos para allá. Voy, voy. Ahí estoy. Ya empezaron. Está quitando vida, está quitando vida con un pojón. Ahí se me escapó. Voy por ahí, voy por ahí, se escapó. Sí, sí, sí. Vale. Me explotó con tu escudo, ¿viste eso? Me explotó con tu escudo, ¿viste eso? ¿Qué cojones? Me explotó con tu escudo. Me explotó con tu escudo, qué cabrón. I don't know I will not die, not yet, amigo Uh, por poquito me da, viste Buena fue esa, buena El que tiró esa mierda, se la comió ahí Por lo menos ahora Ah, ja, ja Ahí está Buena, control De verdad Yo estoy seguro que si tú te compras El overwest, te va a encantar, hermano No me gusta, no es el mismo estilo Solo mismo Me cago en NASA, me durmió el hombro Eh, dice Nuestro equipo está moviendo su tiempo Si no llegamos a ser nosotros ahí, no ganamos Kevin, tú me dices de los cristales Yo no sé qué es eso Vale, dentro de los puntos que me dieron Dice daño Dice más vida de lo que yo hice Dice menos daño de la vida que tenía Dice más vida que la puta madre De cubrir con cojones Déjame ver que puedo hacer Me dieron el skin que era Ok, mira, en este puedo subir de nivel yo creo Subiste de nivel Y puedo ponerle que No, este como yo no lo uso mucho Eso no lo voy a Puedo subir de nivel aquí unos personajes Déjame ver quién A Fernando es bueno subirlo de nivel Porque brega A Fernando No da nada No da nada Yo pensaba que te... Ah, verdad que esto no te da mejora ni nada Es la jugabilidad nada más Oye, y al lado del Volta Acuerda que tú cogiste el señor Broccoli Usa a Fernando otra vez Este Kevin Si nos da una pista De cómo puedes entrar aquí Nosotros esperamos Para que entre Porque de verdad No sé No sé cómo se brega esto aquí ¡Fernando! 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 Mira cómo lo puse Voy a usar Mira el pecho Pero tiene su... Platano 3 Ah, y el robo Ah, madre, este robo Está en toda Si Ese robo cuando dice fastidial Tiene un cojón de billa Yo a ver si lo cojo de ahorita Si me da caña aquí lo cojo ahorita Te lo juro Ah, me duele el hombro Hace tiempo no me doy el hombro Es que estoy mal Deja acomodarme Una sexy persona Una sexy persona Vamos No me duele el hombro No me duele el hombro No me duele el hombro A ver Pero cambian el mapa El mismo mapa Esto me parece conocido Mira mi caballo de fuego Que me salvaron Porque ya no tenía Ay, 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 qué carajo Mira me mataron los otros Yo creo que era pensar Limpiar el pico Tirar el poder mal Me quedan en el punto Para el carajo Están todos arriba Y si uno llega al punto Pues por lo menos Lo toma más rápido Ay, 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 me matan Me matan a mí Vamos la tortuga para el carajo A recipes para el carajo tortuga vamos, ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene para acá? ¿quién viene? vamos vamos, vamos puta tortuga puta tortuga y mierda jajaja, toma vamos madre, maldito robot así se está dando caña el robot no, me lo han matado ya, mate a robot ese mierda que carajo es eso que pasó ahí ah, me mató entre toditos ahí y después que tenía el escudo lo saqué vamos, nada vamos vamos al personaje ¿quién carajo me está dando? ¿qué carajo me está dando? oye, con tu poder me mata ah, con razón fue que yo apunté para arriba y el otro me explotó eso fue lo que pasó porque estaba disparando al robot mi madre voy para allá venga, tío venga, tío no, no Se va a escapar Se va a escapar Se escapó Lo dejé con poca vida Ya Me hizo Un baku que hay como dicen Tengo que ganar esta mierda Dejame quedarme acá para cubrir Se fue por la parte Al otro lado Me cago en nada que se hizo ¿Me perdió? ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Robó! Me dio un vida por lo menos ¡Caramba está dando! ¡Ah! ¡Madre! Estoy viendo tan cierto que ha estado por todos lados ¡Bueno! ¡Venga! ¡Pero pues ni agarra! ¡Madre maldito robot de mierda! ¡Mira que cabrón! Me cogí la tortuga En un cantazo ahí Ese robot lo uso yo ahorita ¿Viste? ¡Qué maldito robot! ¡Se perdió la espanubia! Ese robot lo uso yo ahorita Me está sacando la Me está tocando mucho la moral ya Sí Tu me mataste ahorita, yo te mato con ganas Toma Ah, ganamos Ese robot cuando dice a mi alto esas mierdas ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué persona es tu? ¿Qué? ¿Qué persona es tu? ¿Qué? ¿Qué persona es tu? ¡Viva para allá! Ese voy a usarlo yo ahora ¡Viva para allá! ¡Ja ja ja! ¡Diaolo! Ese es alto Yo espero que si lo tienen para irme detrás de él ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¿Estás viendo ahorita? Estás cogiendo cartazos por todos lados ¡Hach! ¡Hach! ¡Llega la fiesta no se le está haciendo la fiesta positiva! ¡Hey! Y ese me fui detrás de los huevones aquello ¡Más rápido! ¡No te vas a cojar el robot ahora! ¿Vos cojones el robot ahora? ¡Hach! ¡Hach! Digo el robot ahora! ¡Bien! El robot parece un muñequito feo ahí ¿No? Ya con trae Tendré personaje ¿No? No No Fíjame con eso. Se parece de R&C en muñequito. Se parece de R&C en muñequito. Va a comprarse una serenata en Wormen. Va a comprarse. 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 esto es jodido oye no lo cambiaron de mapa me mato me mato tengo que aprender a usar bien el robot porque no se como algunas cositas ay caramba que es eso me metí un pepazo entrando toma toma voy a meterme a la zona porque si no se me escapan te mato te mato te mato me hizo un ima y me saco para afuera diablo me voto para cipote mira que listos son están en la entrada para que no nos pasen esto yo soy esto yo soy no 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 estoy matando me mataron me encabezaron ahí no 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 la se hizo a mi me voy por la zona porque diablo me voy por la espalda esta chula que el novio es quien le sacara vida y me la quedo de frente y que esta gente no paran tampoco no entran a la zona para coger los puntos pero ese tipo es un tanque de verdad ni daño le hice ahora poco verdad que bien fogonado enemigo 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 no 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 me levanto en el aire y fuuf para fuera daje si me aparezco yo ahí aaah muerto como demano explodo vea para allá que sucio Casi subo de nivel ahí Hay que muchas monedas le dan a uno aquí Ahora quiero que pruebe ¿A qué fue? Quiero que pruebe ¿A cuál no? ¿A cuál no? El que tiene un gorrito Ok, el que se llama Strik Se llama Tabur, es de los últimos Tabur, tabur, ¿qué pasó aquí? Error de partida, me cago en nada Tabur Ah, me botó Si, ya vi, Taburro, Taburro Bien, ahora tengo que ver ¡Ay, mañana que huele de inverno, mañana! No, 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 no. Torval 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 dice ahí el tipo, un viejito Ah, Terminus Talus, Talus Oh, Talus, ya te di Tienen todos los nombres abajo que se parecen Este tú dices Terminus Ya va a decir, que se ve muy curioso El muñeco ese A ver, si vale la pena El señor Granada Está atrás Esa es, ella viene con Ángel, oíste Es la bomba No, no, pero yo te digo Como Ángel es loco con la Granada y cosas así La bomba Uh, qué dolor tengo en el hombro Ah, déjame ponerme una muadita Ah, ahora sí Terminus No, 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 no No, no, no Mira, se te va a ir Sáenz 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 Y a veces tienes que llorar por algo que crees en O una especie de granada o algo así Verá, no sé cómo funciona esto Vamos a ver Mira, verá Se convirtió en caballo Carajo, estoy acostumbrándome con el personaje, pero no sé exactamente qué hace Están todos ahí ¡Ay, pero! ¡Qué débil es este personaje! De un cantazo lo matan Me metió ¡Mira! Me cago en la... Me tengo acostumbrándome, está bueno el personaje, hay que saber usarlo Me cago en la madre, que vuelven y me matan ¡Ah, no! El personaje es muy débil Ataca bien, pero... ¡Oye, me sacan la heal rápido! Vos tenés que atacar y ir para atrás, ¿no? Bueno, vámonos Estoy bien atrás Tengo que atacar y... ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, mira! Es que... ¡Qué gufiado! Eso sí me gustó Me voy ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Me voy ¡Ah, men! Me hubiese ido para donde iba Porque iba tres... Tres muertes corridas Tres o dos, no me acuerdo ¡Ay! Vuelvo y me meto para dentro de la casa ¡Qué bueno! Me dio un vida ¡Qué bueno! Me dio un vida ¡Ah! Este es para el carajo para... ¡Mira cómo me cogió en el aire! ¡Qué jodierna, mano! ¡Ah, qué bueno! Me mataron porque yo dejé bastante vida aquí está ¡Ahora es! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Para el good night ese! ¡Mierda! Pues el día hago lo mismo Me meto para donde no es ¡Ajum! ¡Mierda para este para el carajo con esa mierda! ¡Ay, bendito! Esa tipa es un ping y me mata y un ping! ¡Diablo! ¡Qué fuerte está! ¡Por lo menos descubrí algo que me puedo transportar! ¡Oh! ¡Me jodió! ¡Mira cómo se va! ¡Ya empezó! ¡Esta maguita me tiene a mí! ¡La maté! ¡O la mataron! No sé si fue que me ayudaban a matarla ¡Oye! ¡Qué mierda! ¡Se me olvidó que tenía el escudo y tiro el podio y me rebotó! ¡Te jodiste! ¡Mira qué mierda! ¡Despeque él está cogiendo el truco a un muñeco! ¡Eso es el maestro de los nubios! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Por la espalda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ca** ¡Qué difícil! ¡De pegue él está cogiendo el truquito al tipo! ¡Al muñeco! ¡Fraigção de todos los nubios! ¡Techo! ¡Nabrón de otros nubios! ¡Numioco! ¡Honみ con latino! ¡Ah! ¿Por qué chaval? ¡Honみ con latino! ¡Numioco! ¡Numioco! voy a usar este carajo que pasa no puedo subir de nivel la sky voy a usar ahora la tipa del pelo azul yo usaba antes pero no me acuerdo bien como eran los poderes cuando el tipo si es que llama ahorita mira ángel parece de un mensaje es verdad no se fuiste tu que mandaste un mensaje si llamo ahorita voy a decir que me pongan un IP que sea mira alguien no le dio un IP que sea privado porque de verdad estoy teniendo problemas con los públicos no hay que ir a ver Un personaje de nubia, que disparan, pero a ti no se te haga mal el reto, es algo reto. Ah, esta en la espalda, el hombro es hacha de para atras, que cada buena que dolo el Hombro de la espalda, que es el magnífico robot. Diablo! Mucho amor, mucho amor. Un punto para estar en el que jode el magnífico robot de mi hija. Un punto para estar en el que jode el magnífico robot de mi hija. Un punto para estar en el que jode el magnífico robot de mi hija. Tenga una buena tienda. No estaré aquí por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! A ver si me voy a cogerlo bien como ahora ¿Es aquel caballo? ¿Crees que puede brincar por allí? ¡Pero nos ha tocado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí una buena copia! ¡Tengo de ayuda aquí, chicos! ¡No puedo y se cago! ¡Ahí está el robot! ¡No puedo conmigo, se fue! ¡Esto no me gusta! ¡Hay uno arriba! ¡Ah, hombre! ¡Le faltaba un pelito para matarlo! ¡Ahora me vinieron a matar después de tantos ratos! ¡Qué mierda! ¡Me mató! ¡Carajo! ¡Está uno arriba en la plataforma! ¡Campiando! ¡Está campeando allá arriba! ¡Y lo... Pues yo ahora voy por acá, por esta esquina ¡Toma, te jodiste, pendejo! ¡Pues ya yo sabía que estabas ahí! ¡Iga de chito a donde él! ¡Porque no se movía! ¡Aquí está la silla! ¡Eso no es tan perro, chavos! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Aquí viene! ¡Vieron un montón! ¡Joma! ¡Ja, ja, ja! Lo que sí necesito es vidita ¡No! ¡Este es para el carajo también! ¡Quién más, quién más! ¡Ahí viene otro! ¡Mira atrás! ¡Están entrando en la parte de atrás! ¡Están entrando en la parte de atrás! ¡Qué es leche! ¡No tengo! ¡Mira aquí! ¡Pendejo! ¡Este es para allá! ¡Ya! ¡Ya! Me voy que estoy muy caliente ahí. Voy por la parte de atrás. Ah, mierda. Me quedé muy, muy, muy pegado de él. A mí es que me da grisa que salió. Me van a seguir campeando ahí atrás. ¿Ustedes creen que me van a ganar así? Ah, robot, mierda, me mató. No pude salir, me tranqué. Qué mierda. Me tranco hoy bien duro. Tropecé hasta con alguien. No sé ni quién carajo fue. El robot ese de frente no puedo atacarlo. Ya empezamos. Ay, va a tirar el poder. Se me están escapando todo. ¿Qué es esto? Ah, mierda por la espalda. Hay uno adentro de la zona. Mira, me mató. Ay, cabrón, un robot de mierda. Te lo juro que voy a ir atrás de él. ¿Qué te crees, Superman? ¿Qué te crees, man? Mierda. ¿Dónde la flecha? ¿Qué te crees? Los voy a sacar de ahí ahora, afuera. Para afuera, van. Tú vas a ver cómo se van todos para el carajo. Diablo, me hizo una barrancha. Estaba jugando bien. Las últimas tres me mataron. Mira, era aquí en el maloncito este. Harley Quinn. Lo único que falta es hacer una tipa. O el nombre. Ya para allá. Y le están dando. Y como si nada. Yo sigo disparando por el medio. Como que ahora. No puede ser. No importa. A ver cuántos maté. Ya, bro. 22, 1. Racha de 21. Tú sí te dejaste hasta ahí. No hay un alto. Yo maté 7. Racha de 21. Maté 21 y me hizo una racha de 21. Tema. Ya, tm. Tema. Tema. Ya. Tema. De todo el punto que me dijeron. ¿A cuándo le enviaron? ¿Dónde está Ángel a ver? Déjame verlo. Él dijo que ahorita no, pero no sabe cuándo está. ¿Qué jugamos ahora? ¿Vas a jugar una última más? No vuelvo a usar el personal de las bombas. ¿Qué es malo eso? Yo se la pago en el que está. Una vuelta. Ahí el personal va a ir en la bomba. ¿Qué es una bomba que es así? Deik. Claro. Me dio un trofeo ahí Ah, tú te vinculas la cuenta con tu Xprime, ¿verdad? Si Tiene la de Fornite, la de Fornite Fornite Será más feo, ¿eh? Estas son los mismos cadáveres de Fornite ¿Qué pasó? Se trancó esto Ahora Cuando yo iba a ver la tienda, a ver si tenía unos botines, ¿eh? ¿Qué se llama eso? Yo tengo los de Twitch, eso voy a hacerlo ahorita Vamos a vincularlo con Twitch ¿Cuál es el mejor kit que te haces? Ah, no sé, cualquiera, porque yo como que me he acostumbrado ¿Vos haces este que nunca lo he usado? A ver qué carajo hace ese Ese es el nuevo, ¿sabes? No es el que tú usaste, que no cabe en el caballo Es el que tú disparas en el otro, en el otro gatillo Y saca un escudo, ¿sabes? Ah, ok, sí A ver, más o menos como este, con Fernando Algo así Ah, pues puede ser que... Que lo domine un poquito Déjame ver Fernando No, pero este dispara Fernando tira el cuadro Sí Sí Por lo que veo con la pista Yo creo que son de ráfaga ¿Verdad? Pam, 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 ¿verdad? No, no, es con... A ver si es continuo está bien Está brutal la armadura, tiene como un águila o algo ahí No, no, no hay papi Pero no es el PC No, 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 es el 25 No, no hay cuatro personas En sí Ahí hay siete personas viendo, pero... Como que los niños están en la escuela Yo creo que no sé No sé, no sé Censaban ver tantos streaming malos Que, que, de... Que, que estaba lagueado Ya la gente dice ah ok ok hay ráfaga y no tanto y entonces este es el escudo que tu dices perfecto pero no te quedas con el escudo para disparar con Fernando si no tampoco Fernando no se queda ok y si los 1 o los 2 5 4 3 2 diablo no quepo no quepo me perdí no se para donde voy estos son enemigos me cago en la madre los mate y me mataron oye yo no sabia que esos eran enemigos yo los vi ahi como que me perdí en el mapa ah que el punto ya no mierda me van a matar lo que si necesito es vida gracias pero que 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 tan grande y tan mamalón que es el muñeco este tan grande y tan mamalón no se de par de tiros te matan eso si que vienta pero rantes y esto se va a disfrutar quieren usar la habilidad cariño es una habilidad para mejorar el escudo hay que criar demasiado qué ¡Ah, mierda! ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, no! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Sarte! ¡Sarte! ¡Ah, mierda! Que es muy, muy, muy de esto. Antes de dos o tres corridos, pero... ¡Ah, la sirena! Mira, hay uno arriba o no arriba. Bueno, buena, buena, buena. ¡Uy! Un poco... Me jod... ¡Ay, mierda! Si tengo los del poder no me estoy usando. ¿Qué caras va a hacer esto con el poder? Tú estás tirando muy grande en el México, como tú no piensas morir que estás en la base de ellos. Como tú no piensas horrible. ¿Cómo tú piensas horrible cuando ellos me paren en tu cara, loco? ¡Aaak! Tú me. ¿Y ellasjas? Como tú greater o menos тайco ? Ayudad a este Porque Ahí arriba hay uno jodiendo Te jodiste Te dieron una bomba a aquel Flotan a mierda O nos van a matar ahí No tengo sueño Qué mierda De poder ser Good Night Se jodió Por el loco me da No Por poco No, tú no vas para adentro Salte para allá Uy, otra bomba Me jodí Me cogió la bomba de aquel mamado Miros, incoming Miros, incoming Mira, me mató el otro Más a la hora puse el escudo Y ganamos con quien Yo maté un poco de gente ahí Yo maté unos cuantos Más a la hora puse el escudo Miros, miros, miros Miros, miros Miros, miros Miros Y así se empezó Diablo Y eso que son las escopetas Hengidama No, no, de verdad Naruto hacía eso No sé cómo era que decía Naruto Hacía ese poder así Casi sube de nivel ahí Miros, me dieron 205 monedas Y maté Quedé en segundo lugar, ¿no? No Sí Quedé en segundo lugar Ah, no importa O está bueno Por lo menos salía en el tercero de la posición De los muñequitos Ah, mira Va primero Va primero el de abajo Porque mirá Mirá lo de atrás Yo primero Segundo Tercero Y cuarto Yo fui tu tercero Bueno, yo me voy a dejar streaming hasta aquí Y ahorita jugamos otra cosita más En... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!